Uno de los objetivos que tenemos nosotros es que para fines del año que viene estén conectadas todas las escuelas. Ahora que firmamos este convenio seguramente vamos a avanzar más rápido porque el Gobierno Nacional nos va a dar una mano también. Nosotros veníamos haciéndolo con recursos propios a través del Fondo de Desarrollo Rural. Ahora vamos a estar trabajando con el ENACOM, con ARSAT, con el Ministerio que representa el Ministro Ibarra, donde vamos a acelerar este proyecto y vamos a tratar de tener el 100% de las escuelas terminadas. Pero también estamos trabajando en los contenidos porque no tenemos que tener solamente la conectividad, sino que tenemos que trabajar los contenidos donde vamos a estar haciéndolo con el Ministerio de Educación. Pero este convenio, sobre todas las cosas, es fundamental porque vamos a tener redes de fibra óptica que van a ser complementarias, donde la Nación va a poder acceder a las redes nuestras, pero nosotros vamos a poder acceder a las redes de Nación con 408 kilómetros de fibra óptica extendida. Nosotros estamos por desplegar en toda la costa del Uruguay fibra óptica que va a pertenecer a la provincia de Corrientes a través de su sociedad anónima y que la vamos a poner a disposición para valorizarla. Vamos a tener fibra óptica realmente muy importante en toda la provincia y esto nos sirve para trabajar conjuntamente con un Gobierno Nacional que comprende, que entiende que la modernidad también del país es necesaria. Así que estamos complementándonos muy bien con este trabajo, con este Gobierno. Y por supuesto que los municipios vamos a estar haciendo un trabajo para incorporarlos y lograr también que en cada municipio pueda tener acceso a estas ventajas que te permite hoy la modernidad. Quiero destacar el compromiso político del Gobierno de Corrientes, del gobernador Valdés, que recién en toda su explicación y en su discurso, hacía un repaso de todo lo que está haciendo Corrientes en esta materia y que es tan pero tan importante para todos los correntinos. Lo mismo que está haciendo Eduardo en la capital. Porque Corrientes, en este sentido, está llevando adelante un plan de modernización incorporando todo lo que tiene que ver con los expedientes electrónicos, con todos los desarrollos que se pueden hacer a nivel de la modernidad. Pero efectivamente hay una pata para todo esto que es fundamental. Es que si no logramos la conectividad adecuada, la velocidad de banda adecuada para transmitir imágenes, datos, que todo esto esté en todos los rincones de la provincia, con la fibra óptica, también con la telefonía celular, si no se logra eso, no es posible llevar la modernidad a cada...